Aquí nos encontramos con la banda San Antonio de Pausa, bienvenidos, esperando la llegada de mi hermano Cocolo, Astrid, Teresa, mi sobrino Saori, así esperamos hermano aquí, su pueblo Pausa, sus familias, sus madres, espera, mira aquí ya estamos bailando, apúrense que se acaba la cerveza, un saludo. Aquí tu madre te espera con los brazos abiertos. A ver, ¿qué te dice? ¿Quién te avisó? ¿Quién te avisó? ¿Quién te avisó? ¿Quién te avisó? ¡Vila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!